Minuto cero en acción. Chinobus, para sus viajes directo a Santa Cruz. Distribuidora de pollos Doña Paola, en Avenida Alvalle, esquina calle 4. Coninza, la fuerza del acero para la construcción. Hecho en Bolivia. Huevos Yolón, huevos de calidad. Toma tónico Inti tres veces al día. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes. Ramsey Autos, en calle Tomás Frías, entre Salamanca y IDN. En este último bloque, un sector del recuerdo. Una fecha como hoy. Hace 20 años exactamente, San José llegó a Oruro, después de haber jugado en Trinidad, frente a Primero de Mayo, en la final de la Copa Simón Bolívar. logró una victoria mediante el lanzamiento de los penales, consiguiendo el título de la Copa Simón Bolívar y retornando a la primera división del fútbol boliviano. Y este penal le dejó afuera Primero de Mayo y le dio el título a San José, cuando Fernando Vargas tapa en el arco y la alegría desbordante en la cancha. Y después de 20 años, la historia es diferente. Este año, San José desciende de categoría. La tristeza en los jugadores de Primero de Mayo. Muchos de ellos se quedaron en el piso llorando, porque ese esfuerzo de varios meses no pudo tener un desenlace feliz. Mientras que los jugadores de San José celebran. Ahí está el presidente de entonces, José Sánchez, Fernando Vargas, que no podía creer lo que pasaba en el escenario deportivo, al igual que todos sus compañeros de equipo. Luego de este triunfo, los orueños celebraron en la Plaza 10 de Febrero. El 18 de noviembre, una multitud recibía en la Plaza Principal. Fue una fiesta que se prolongó por espacio de varios días.